¡Ay, Lolo! ¡Ay, mi cielo, Lolo! ¡Ay, Lolo! ¡Ay, mi cielo, Lolo! ¡Ay, Lolo! ¡Ay, Lolo! ¡Ay, Lolo! ¡Ay, Lolo! Cante, 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 cante doce Cante, lolo, mi me va Cante, lolo, su que me son Cante, lolo, su que me son Cante, lolo, bube tu von Ay, cielo, lolo Bube tu von Se con sal y en el sal Bube tu von Se con sal y cadose Bube tu von Se con sal y cadase Bube tu von E tu con car aprecie Bube tu von Se con sal y cadanse Bube tu von Se con sal y cad chire Bube tu von E tu con car aprecie Bube tu von E tu con sal y lolo cadanse Wai Lolo, Wai Lolo, Wai Lolo, Wai Lolo, Wai Lolo, Pobre atención, Wai Lolo, Pobre precaución, Wai Lolo, Où, Poucho, Wai Lolo, Pobre pointant, Wai Lolo, Bouteme, Wai Lolo, no pa regretter, Wai Touvent, se mons a li emesa, Wai Touvent, se mons a li kadansé, Wai Touvent, se mons a yo kapresé, Wai Lolo danse, Wai Touvent, se mons a li enemesa, Wai Touvent, se mons a li kadansé, Wai Touvent, se mons a li kaché, Wai Touvent. Wai Lolo, Pobre. ¿Qué hay? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!